Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. El gobierno de Biden anunció que está buscando comentarios públicos sobre posibles medidas de rendición de cuentas para los sistemas de inteligencia artificial a medida que surgen dudas sobre su impacto en la seguridad nacional y la educación. ChatGPT ha atraído la atención de los legisladores estadounidenses ya que se ha convertido en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia con más de 100 millones de usuarios activos mensuales. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, una agencia del Departamento de Comercio que asesora a la Casa Blanca sobre políticas de telecomunicaciones e información, desea saber si existen medidas que podrían establecerse para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean legales, efectivos, éticos, seguros y, por lo demás, confiables. Los sistemas de inteligencia artificial responsables podrían traer enormes beneficios, pero solo si abordamos sus posibles consecuencias y daños. Para que estos sistemas alcancen su máximo potencial, las empresas y los consumidores deben poder confiar en ellos, expresó el administrador de la agencia, Alan Davidson. El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que quedaba por ver si la inteligencia artificial es peligrosa. Las empresas de tecnología tienen la responsabilidad, en mi opinión, de asegurarse de que sus productos sean seguros antes de hacerlos públicos, comentó el mandatario. Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en Hormiga TV. Gracias. 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 Gracias.